En medio del desierto En medio del silencio y la preocupación Te veo a ti, te veo a ti Sé que hay un plan Y no un propósito yo he de cuestionar Tú me sostendrás Tu palabra es mía Mi seguridad, mi seguridad Te veo a ti Con los ojos en la frente Me puedo sostener Aunque grande sea el mal Sé que pronto lo abrirás Tú por siempre has sido fiel Y nunca me dejarás Te veo a ti Con los ojos en la frente Me puedo sostener Aunque grande sea el mal Sé que pronto lo abrirás Tú por siempre has sido fiel Y nunca me dejarás Nunca me dejarás En medio del desierto Y la preocupación Te veo a ti Te veo a ti En medio del silencio y la preocupación Te veo a ti Te veo a ti Sé que hay un plan Y no un propósito Yo he de cuestionar Tú me sostenerás Tú me sostenerás Tú me sostenerás Tu palabra es mi guía Mi seguridad Y mi seguridad Y mi seguridad Te veo a ti Con los ojos en la frente Me puedo sostener Me puedo sostener Me puedo sostener Aunque grande sea el mal Sé que pronto lo abrirás Tú por siempre has sido fiel Y nunca me dejarás Te veo a ti Con los ojos en la frente Me puedo sostener Aunque grande sea el mal Sé que pronto lo abrirás Tú por siempre has sido fiel Y nunca me dejarás Tú has prometido no dejarme Siempre se la es fiel Siempre se la es fiel